Bien, y vamos a continuar. La siguiente ponencia viene a demostrarnos que Tenerife lleva más de 10 años... ¿Realmente se escucha esto? Claro que se escucha. Yo he venido de buen humor y no me quería ir de aquí sin hacer un poquito de presentador. Te voy a quitar el protagonismo. Sé que resulta un poco duro, así que mientras yo hago esto quiero pedir un aplauso para Arturo. Porque estás haciendo un trabajo formidable. Para mí lo que estás haciendo es de ser una persona responsable. Realmente te veo presentar y me quedo medio loco, pero esto no tendría sentido si no fuera por vosotros. Gracias por estar aquí. Yo no estoy arrepentido. Os muestro todo esto porque estoy muy agradecido. Realmente esto va dedicado a toda la gente y lo que me apetece es seguir rimando para presentar al siguiente ponente. Arcano lo está haciendo y por eso brinda. Para después irse al cóctel y tomarse una buena garimba. ¿Están diciendo que siga? Sí, me han enseñado cosas de la isla. He venido a beber y también a describirlas. La siguiente persona trae algo fenomenal. Porque viene de la punta. Es puro talento local. Realmente es algo que quiere presentar a la gente. Que quiere convertir la isla en algo que es más que inteligente. Así que perdón por haber invertido los papeles. A veces hago lo que quiero, a veces hace lo que se debe. Pero bueno, lo que sucede es que quiero que deis un fortísimo aplauso al grande de David Pérez. Hola. Buenas noches. No se pasen que yo me vengo arriba con mucha facilidad. Así que tranquilo. Bueno, para mí es un enorme placer estar aquí ante este público. Gracias a muchos de ustedes que estuvieron de delante. Me dijeron que no los iba a ver. Los veo a todos. Me mintieron. O sea, esta gente que están aquí delante me han recordado hora tras hora por WhatsApp que iba a estar aquí a esta hora delante de 700 personas. que me iba a poner nervioso, que me iba a bloquear, que era normal, que no me preocupara, que eso... Lo que no me dijeron era la cantidad de espacio que tengo aquí. Y yo cuando hablo me gusta caminar. Y aquí tengo un campo de fútbol. Así que, bueno. Bueno, vamos a empezar. Primero agradecer a la Sociedad de Desarrollo y a su equipo el estar aquí. Mi nombre es David Pérez. Trabajo en el Cabildo y soy el responsable del proyecto Tenerife Smart Island. Mi presentación la voy a estructurar de la siguiente manera. Primero voy a hablar un poco de qué es eso de Smart y del contexto en el que estamos. Después hablar de dónde venimos, hacia dónde vamos y para terminar con lo que estamos haciendo. Ahí quiero gastar un poco más de tiempo. Me han quitado cinco minutos. Aquí ponen 20, son 15. Me lo acaban de decir. Bueno, vamos a empezar. A ver, ¿qué es eso de Smart? Smart se puede traducir como inteligente. Una Smart Island no es más que una isla inteligente. El término Smart surgió en el ámbito de las Smart Cities. A ver, la población mundial crece exponencialmente año tras año y cada vez más gente vive en las ciudades. Se prevé que en el 2050 más del 80% de la población viva en zonas urbanas. Esto nos plantea unos nuevos retos y nos obliga a buscar soluciones que den respuesta a esto. Y aquí nace el concepto de Smart Cities. El objetivo de Smart Cities no es más que mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante un desarrollo sostenible y empleando las TIC. Dos conceptos claves aquí. Uno, uso intensivo de las TIC. Dos, sostenibilidad. Nuestras ciudades tienen que ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental, económico y social. Vale, ya está. Una Smart Island no es más que aplicar el paradigma Smart Cities al ámbito insular. Y no me enrollo más con temas de definiciones, bla, bla, bla. ¿Por qué estoy aquí soltándoles este rollo? Un poquito de historia. En esto quiero ir muy rápido por aquí porque quiero, digamos, entretenerme más en la parte más interesante. A ver, en el año 2016 el Cabildo se presentó a la subvención que sacó Repunto.es, la primera convocatoria de Ciudades Inteligentes. Sin embargo, no nos dieron la financiación. No tuvimos financiación por los motivos que fuera. No obstante, el Cabildo se comprometió ante Repunto.es en que si obtenía financiación, iba a crear una estructura para dar soporte al proyecto al menos durante cinco años. No tuvimos financiación y lo fácil hubiese sido, pues, vale, no tengo financiación, pues, no creo la estructura. Pero esto no fue obvio para que sus dirigentes, en una clara apuesta por el proyecto, crearan esa estructura que es la unidad funcional Tenerife Smart Island. Cosa que yo agradezco porque yo soy su director. Gracias, Cabildo, por haber creído en este proyecto. Se trata de un órgano transversal al Cabildo y que depende directamente de Presidencia. Vale, Tenerife Isla Inteligente forma parte de una estrategia global que es la Tenerife 2030, que como muchos de ustedes ya sabrán, es una estrategia centrada en las personas, las personas son el eje central de esta estrategia, y lo que se trata es de construir la isla futura. Básicamente se trabaja en dos vertientes, infraestructura y en las personas, haciendo especial hincapié en jóvenes y niños, porque en el 2030 serán los profesionales que saquen esta isla adelante. Seguimos muy rápidamente, que tengo cinco minutos menos. Gracias, Ale. Un documento importante, el MEDI, el Marco Estratégico de Desarrollo Insular. Vale, no solo se crea la estructura, sino que en este documento, que es un documento aprobado en el Pleno, es un documento en el que se define de forma explícita financiación hasta el 2025. Pues Tenerife Smart Island tiene una partida específica dentro del MEDI. Yo que llevo en el Cabildo desde el año 94, yo estoy acostumbrado a planes que son a cuatro años. Y lo realmente importante de esto es que es un plan que va mucho más allá de una, incluso dos, legislaturas. Lo cual nos da una idea del interés del Cabildo por este tipo de proyectos. Vale, ¿de dónde venimos? Vamos a ver que a lo largo de estos años el Cabildo ha estado trabajando en crear unos buenos cimientos para, sobre esos cimientos, construir una isla inteligente. Muy rápido también. Vamos a ver una serie de inversiones y proyectos ya ejecutados. Aquí voy a poner cinco nada más, que para mí son emblemáticos. Tenerife tiene un data center, el Dalis. Nosotros en Granadilla tenemos un nodo internet. Formamos parte del backbone de internet, de la columna vertebral. Ese data center, que es más que un gran centro de comunicación, está conectado por cables submarinos con los continentes africanos, europeos, con la península, con otras islas. Esperemos que con el americano estemos también a corto plazo. Hemos apostado por el TIDHPC, por la alta computación. Tenemos el TIDHPC, que hasta el otro día era el segundo supercomputador de España. Hemos acabado la segunda fase del anillo insular de fibra óptica. Es decir, tenemos fibra óptica rodeando toda la isla de Tenerife, con dos subanillos. Uno en la zona de Granadilla y otro en la zona de Metropolitana. Y hemos apostado por el ecosistema de innovación Tenerife, creando Intec Tenerife. Vamos a ver un extracto de un vídeo. Este es el Dalis. Esta es la mano de Jesús, después les comento. Y el data center, Dalis. Esto es lo que está en Granadilla, en un búnker. Una de las mayores infraestructuras de comunicación. Sí, aquí tenemos los cables submarinos. Eso es lo que tenemos debajo del agua. Y esto es lo que va por esos tubos. Vale, lo de la mano de Jesús no es que tenga ninguna connotación bíblica. Igual muchos de los que están aquí conocen a Jesús. Sé que hay gente allí del final que conoce a Jesús. Jesús es un compañero nuestro del ITER que puso su mano para hacerle spot. Pero bueno, queda bien la mano de Jesús. O sea, es una cosa... Vale. Inversiones y proyectos ya en curso o aprobado. Además de eso que hemos hecho, estamos planificando, estamos haciendo una reina alámbrica banda ancha para dar respuesta al Internet de las cosas. Trabajando en una plataforma Tenerife Smart Island para dar respuesta también, no solo al Cabildo, sino al ayuntamiento. Sobre todo a aquellos de menos de 20.000 habitantes. Por ley, estamos obligados a dar soporte. Vamos a empezar este año la fase 3 del anillo insular de fibra óptica, que son las troncales a los municipios. La fase 2 de la TEMMAS, hablaré más adelante. Y tenemos en INTEC nuevas sedes, como por ejemplo, la semana pasada empezamos las obras en Cueva Blanca. Esto es una infografía de cómo va a quedar el edificio de Cuevas Blancas. Bueno, aquí tenemos la TEMMAS y este es el anillo con los dos subanillos en Granadilla y en el área metropolitana. El resultado es que Tenerife y Isla Inteligente integren y ponen valor inversiones por valor superior a 250 millones de euros. Joder, si esto no es apostar por la isla, por una isla inteligente, que me lo cuenten. Además, creo sinceramente que nosotros ahora mismo estamos en una posición de privilegio con respecto a otros territorios singulares. Porque yo cuando voy para afuera y cuento más o menos esto, dicen, joder, que ustedes tienen todo eso. Que ustedes tienen un nodo de internet que se comunica por cables submarinos, pero ¿qué dice? Digo, vale. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, para definir hacia dónde vamos, hemos estado trabajando durante el 2017 en una estrategia, en el diseño de una estrategia que nos indica cómo llegar a ese objetivo. Y el objetivo es crear una Smart Island centrada en los datos. No solo centrada en los datos, sino Data Driving, dirigida por los datos. Vamos a ver tres pinceladas de la estrategia, no tengo tiempo, con lo cual de la estrategia podría estar hablando una hora. Está en un borrador ya muy avanzado y la idea es que ponerla en exposición pública a través de Hey Tenerife y posteriormente aprobarla, espero que este año en pleno. Quiero entretenerme en este slide porque este es nuestro ecosistema. Esto es lo que tenemos y es enormemente complejo. Es decir, crear un territorio inteligente no es nada fácil porque además tenemos todos esos actores y tenemos que alinear a toda esa gente. O sea, tenemos que ser capaces de escuchar a todas esas personas. ¿Es difícil? Sí. ¿Y por eso no lo vamos a intentar? Pues claro que no. Como mínimo vamos a intentarlo. ¿Cómo? Siendo permeables. Es decir, yo tengo que ser capaz de escuchar lo que esa gente me tenga que decir. Incluso hay tres elementos aquí que no sé si se verán, ciudadanía, empresas y visitantes, que para mí son muy importantes. Y tengo que ser permeable, por ejemplo, a que un visitante de Vancouver me proponga una idea, que yo evalúe esa idea y si es viable, ejecutarla. O sea, igual, pues en Vancouver tengo una app que me permita hacer tal cosa. Eso puede ser interesante para la isla de Tenerife. Vale. Seguimos, que tenemos poquito tiempo. Un punto fuerte que tenemos es que la isla tiene un ecosistema de innovación muy, muy, muy potente. Es decir, hay una serie de empresas que en su ADN está la innovación. Una serie de señores que se dedican a hacer cosas nuevas. Y esta gente tendrán que jugar un papel muy activo en la estrategia. Y por último, y ya no les cuento más de la estrategia, Europa nos define una serie de ámbitos SMART. SEI, Government, Environment, Mobility, Living, People y Economy. En estos ámbitos nosotros hemos diseñado proyectos e iniciativas. Lo que pasa es que el número 6 no nos gustaba y hemos creado un séptimo. El SMART Destination. Bueno, ahora en serio. O sea, creemos que un destino inteligente es tan importante para una isla de Tenerife que debe tener un ámbito específico con iniciativas dentro de SMART Destination. Vale, y seguidamente, ¿qué estamos haciendo? Es decir, ¿qué es lo que hemos hecho el año pasado? Papeles. Porque esos son papeles. O sea, yo soy muy pragmático y a mí me gusta hacer cosas. Entonces, lo que estamos haciendo, bueno, pues los papeles, la estrategia. Uno de los proyectos clave del Cabildo estrella es la tarjeta TEMMAS. Ya la primera fase está acabada, que es la TEMMAS como tarjeta de transporte. Puedo utilizar la TEMMAS para viajar en Huawei y en tranvía. Pero la idea es que TEMMAS se convierta en la tarjeta ciudadana. En la tarjeta del ciudadano de Tenerife. Es decir, yo podría entrar con esas tarjetas en un futuro que espero que sea cercano. En auditorio, en instalaciones deportivas, teatro, bibliotecas. Incluso, poder analizar las necesidades de mis ciudadanos aplicando técnicas de Big Data y poder ejecutar políticas globales, políticas transversales. Como, por ejemplo, yo podría diseñar una política de fomento a la lectura en bibliotecas. Premiar a esa gente con entradas en el auditorio y que incluya transporte gratuito una hora antes, una hora después. Lo siguiente que estamos trabajando es una iniciativa que está dentro de Smart Mobility. El TEMMAS VAO. VAO son vehículos de alta ocupación. Se trata de, vamos a intentar reducir coches de las autopistas. Hemos definido un vehículo de alta ocupación con un vehículo con tres o más personas. Es decir, un solo coche VAO son dos coches que quito de la autopista. Si consigo que mil personas utilicen esta aplicación y viajen en coches VAO, serán dos mil vehículos de la autopista. O sea, no vamos a solucionar las colas, pero son pequeñas iniciativas que, sumadas con otras, pues pueden paliar, digamos, el problema del tráfico que tenemos. Por ejemplo, ponemos el vídeo, por favor. Este vídeo es una primicia. Me han permitido reventar a alguien la rueda de prensa porque se quería presentar en rueda de prensa. TEMMAS está dentro de TEMMAS móvil. Ahí inicio el TEMMAS VAO. Yo soy un conductor, pico conductor, pongo mi matrícula, inicio un viaje. Ahí se generaría un código QR, bueno, recoge un pasajero, se genera un código QR, el pasajero lo escanea y ya está. Cuando terminas el viaje, finalizas el viaje. Dependiendo de los kilómetros VAOs recorridos, tú obtienes puntos, te dicen los gramos de CO2 ahorrados, tú obtienes puntos y ¿qué haces con esos puntos? Pues estamos hablando de que con esos puntos puedas tener una especie de tarifa plana en el intercambiador. Es decir, tú llegas en VAO de Santa Úrsula con tres colegas y tienes tarifa plana en el intercambiador, a lo mejor por un euro, que se incluye a transportes gratuitos al centro, incluso bonos, bonificaciones en transporte. Cuando la TEMMAS tenga más servicios, pues podría utilizar esos puntos para entrar en el auditorio, instalaciones deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, otra iniciativa a la que le tengo muchísimo cariño es el proyecto Lucía. Lucía es un sistema inteligente de monitorización y alerta de personas mayores o dependientes que viven solas para que un sistema basado en inteligencia artificial analice patrones de comportamiento y genera alertas ante patrones anómalos. El sistema es un sistema de Machine Learning. Tarda más o menos un mes en aprender, en entrenarlo, y después del mes empieza a generar alertas. El año pasado hicimos una prueba de concepto sensorizando tres hogares y este año estamos trabajando en el desarrollo de este mismo proyecto, pero con 10 hogares. Vamos poquito a poco, seguramente en el 2019 iremos más todavía. Y bueno, me he comido el tiempo. O sea, aquí tengo más, 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 hasta 17 iniciativas dentro de los ámbitos ESMAR. Y bueno, me despido con una foto de punta del Hidalgo. Me amenazaron que si no ponía una foto de la punta, pues no cogía olas abajo. Así que ahí está mi foto de la punta, que lo vean. Gracias. Vamos a ver cómo va a evolucionar. Mira, me quedan 21 segundos. Mira, 29, 18, muy bien, muy bien. Un aplauso para David. Gracias.